Bienvenidos a un video más con un minutito Chapin 502 Aquí nos encontramos trabajando en este restaurante Cocinando, haciendo de todo Aquí está mi amigo, mi hermano también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí estamos en esta cuarentena del coronavirus Aquí está muy difícil el trabajo Pero poco se trabaja ¡Fuck! 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 ¡Fuck!